Yo soy psicólogo y para mí el comandante en jefe significa algo muy grande por todo lo que él hizo por nosotros los cubanos. Y a pesar de que ya no está entre nosotros las cosas que se siguen haciendo por sus ideas, considero que realmente no se ha ido ni se irá jamás no solo porque vive en nuestros corazones, sino porque simplemente 60 años después de partir en el viaje de Tuxpan para Cuba en el Granma, emprendió un nuevo viaje donde simplemente decidió cambiar su posición en el combate y dejar de estar a nuestro lado y guiarnos de la mano para desde el horizonte iluminar nuestro destino que será cada vez más brillante. Yo soy custodio. Para mí Fidel significa una persona muy grandiosa para nosotros. Él para nosotros es un padre, era un padre. Y bueno, él está muerto, pero para nosotros está vivo. Él significa una persona muy buena, era muy buena para nosotros. Y siempre él va a quedar en la memoria de nosotros. Soy una trabajadora de la ciudad deportiva. Yo para mí Fidel Castro ha sido como un padre de todo el pueblo cubano. Hoy lo tenemos siempre en la memoria. Hasta, bueno, de corazón siempre lo tenemos en el corazón para el pueblo. Y por eso es que nosotros decimos yo soy Fidel. Hoy estamos pasando por un largo momento que nunca lo vamos a olvidar porque ese fue el comandante y seguirá siendo siempre el comandante Fidel Castro. Gracias. Gracias. Gracias.